Tres noticias que debes saber hoy, un niño de 7 años es uno de los 5 heridos durante el enfrentamiento armado en el Triunfo, Guayas, cuyo blanco era Junior Roldán, uno de los cabecillas de los choneros. Hay dos personas asesinadas, Merlin. Personas con impactos de bala fueron trasladadas hasta aquí, el hospital en el Triunfo, pero estuvieron pocos minutos porque luego decenas de sujetos fuertemente armados ingresaron a la fuerza a esta casa de salud y se llevaron a los heridos. Allanamientos en el Oro y Guayas contra una red acusada de emitir visas de forma ilícita para extranjeros. Entre ellos habría ciudadanos chinos, albaneses y colombianos. Invierno destructor en Perú. Las quebradas han aumentado su caudal arrastrando todo lo que topan, incluyendo viviendas como esta. Ya hay un muerto por las lluvias en Lima.